¡Sufrigo! 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 además es que la que caiga, caiga el mundo que hay en ella. Me sacaron de Chirona, porque así es convenida, mira el destino grande de saco y me honra de la lista, nomás vuelvo de Chicago y a disparar esas cuentas. ¡Gracias! 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 Música 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 Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si sufren al mirarme sufro más Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Música 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 Tú bien sabes que te quiero, mi fría que te amo No me llegues tu cariño y tu mirar En mi pecho guardo siempre ese cariño Y después te caeré el problema Cada día que va pasando el tiempo